En Calama, cada día se muestra más como una ciudad inclusiva, especialmente con las personas que viven en situación de discapacidad. Este jueves, el Ceremi de Transporte hizo entrega de cinco permisos a personas con capacidades diferenciadas, quienes ahora podrán trabajar en estos taxis, equipados para trasladar a personas con discapacidad. Hoy día tenemos una gran iniciativa, que es que las personas en situación de discapacidad también tengan inclusión laboral. Y efectivamente esto va a beneficio tanto de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero también de su familia. Porque también hay personas que tienen a cargo, personas que tienen algún tipo de discapacidad, por lo tanto esto es un beneficio directo que va a favorecer su calidad de vida y obviamente su autonomía e independencia. Iniciativa que fue agradecida por los mismos taxistas, quienes destacaron como poco a poco Calama, comienza a preocuparse por quienes poseen alguna diferencia. Un beneficio bastante bueno para los discapacitados, que vamos a tener una fuente laboral y realmente podamos desempeñarnos ante nuestra familia y gozar de una vida digna ante la sociedad. Hay un distintivo que es el que está vigente, la legislación vigente tiene un distintivo y hay un certificado que se les entrega a las personas con discapacidad. Y lo otro es por el asunto de la patente, tanto ejecutivo como turismo. El ejecutivo tiene patente naranja con letras negras y el turismo patente naranja con letras blancas. Por su parte el Ceremia de Transporte explicó que poco a poco el gobierno comienza a implementar cambios en el transporte público, uno que próximamente comenzará a verse reflejado en la región, con la modificación de los microbuses para el acceso de personas con capacidades diferenciadas. El ministerio también tiene un subsidio que apoya en la renovación de máquinas de taxibuses, en el cual hoy día se está haciendo una modificación del reglamento y así lo anunció también el subsecretario en la última reunión con la política de la discapacidad, para apoyar y mejorar los subsidios que se implementan para la implementación de máquinas inclusivas. Iniciativa que se suma a la realizada por las líneas de colectivos en Calama, demostrando que la provincia en Loa es una de las pioneras cuando de integración se trata.